Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente bella, la hora que me esté viendo que Dios la bendiga grandemente. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie y es un placer saludarles. El día de hoy quiero dar gracias a Dios en primer lugar por darme una oportunidad más a mi esposo por apoyarme siempre a ustedes por tanto amor que me dejan en cada comentario. Hoy les traigo tres ideas para que sigan decorando su hogar. La invito a que me siga por mi Instagram, allá me encuentra como coni.maradiaga. Si quiere hablar un poco más conmigo, si quiere conocerme más, pues allá es bienvenida. Para la primera idea estaré usando esta cinta que ya la tengo desde hace rato, silicón caliente. Estas hojas que se las he mostrado en otro video, pero si usted es nueva, le cuento. Yo las compro en Walmart por dos dólares, las dos ramitas. Voy a estar utilizando este aro que tiene tiempo de estar conmigo ya. Y estas hermosas flores, mis chicas, fue un regalo que obtuve por parte de la compañía E-Favor Mark. No sé si la estoy diciendo bien, pero se los dejo escrito en la pantalla. Ellos me estuvieron enviando estas hermosas flores y si usted quiere comprarlas, le voy a dejar el link directo abajo de este video para que también pueda disfrutar de esta hermosura. Y lo primero que voy a hacer es darle forma al aro. Y no quiero estar utilizando tanta pega caliente porque mi mente cambia a cada rato y cambio la decoración de mi casa. Y también reutilizo los materiales para seguirles compartiendo ideas nuevas a ustedes. Voy a estar metiendo entre los alambres las ramas estas nevadas que me encantan, chicas. Estas ramas están bellísimas y el precio pues no es demasiado alto. Los Walmart siguen abiertos en este país, así es que podemos adquirirlos. O si no, en la misma página que yo compré las flores, también ustedes las pueden tomar. Y voy a estar metiendo dos ramas de cada lado, así como lo están viendo ustedes. Luego que termino de esto, voy a estar formando un moño grande a mi manera. En otros videos le he dicho que yo no puedo hacer moños muy bien. Espero que a usted le quede mejor que el mío. Y espero que le sirva esta idea, aunque el moño no es el mejor. No quiero cortar las piezas de mi cinta para reutilizarla de nuevo, así es que solo voy a estar formando algo así. Y voy a estar ocupando todo el rollo de cinta. Una vez que lo tengo así con un alambre de estos que estuve pagando unos cuantos centavos, voy a estar amarrando en la parte de abajo. Estos son limpia pipas, si no me equivoco así se llaman. Y yo lo estuve consiguiendo en oferta en Meyers. Ese moño se lo voy a estar pegando en el centro así de las ramas que pegué y voy a estarlo sujetando con el mismo alambre que tiene. Después le doy la forma que más me guste. Una vez que lo tengo así ya medio formado, voy a estar cortando las flores, pero si ven estoy cortando los tallos largos. No las estoy cortando justas para poderlas reutilizar en otras manualidades. Y voy a estar cortando cuatro flores de este hermoso ramo. Y voy a estar colocando dos de cada lado así, igual metiéndolas entre el alambre que trae mi aro ya. Chicas, estos aros son muy fáciles de hacerlos. Si usted vive en el campo y no tiene la posibilidad de comprar un aro de esto, puede cortar ramas así, ramitas delgadas. Y hace el aro amarrando las ramas hacia un bote o algo redondo y allí las deja que se sequen para que coja forma. Después con un alambre solo las va uniendo entre sí. Y es muy fácil de recrear este aro de maderita o algo así rústico. Y así es como se ve esta primera idea ya terminada. Quiero dejarles la foto aquí en la pantalla, cuál fue mi inspiración y sobre todo el dinero que nos estamos ahorrando en recrearla nosotros mismos. En esta temporada de primavera a mí me gusta tener adornadas todas las puertas de mi hogar. También pongo de estas coronas en la cocina, la puerta de entrada y cualquier lugarcito que se me ocurra. Me gusta que mi casa grite primavera, que se sienta alegre. Para la segunda idea estaré reutilizando este frasco de cristal. Este fue reciclado de una vela. Voy a estar ocupando papel efecto espejo. Este lo conseguí en Amazon, silicón caliente, ramitas nevadas y las mismas hermosas flores de E-Favor Mark que les mostré al principio. Lo primero que voy a estar haciendo con el papel efecto espejo es midiendo el ancho que tiene mi frasco de cristal. Y voy a estar cortando líneas. Esto va a depender del ancho que usted quiera hacer sus líneas para decorar su vaso. La primera línea es aproximadamente de 2 pulgadas y voy a estar cortando una segunda línea de unas 4 pulgadas. Ahora asegurando de que el vaso de cristal o el frasco está bien limpio, vamos a quitar el papel de abajo. Este papel trae su propia pega. Yo lo estuve comprando en Amazon hace mucho tiempo. Si encuentro el enlace voy a dejárselos por si ustedes lo quieren comprar. Y así le fui pegando. Esto no importa, puede pegarlo y despegarlo las veces que usted quiera hasta que le quede sin ninguna burbuja. Y también estuve pegándole la otra cinta. Esto ya es gusto de ustedes mis chicas, el ancho que ustedes quieran. Después de eso le quité el plástico de encima y es así como se ve. Voy a formar un florero. Y tengo 4 rosas cortadas de estas hermosas. Y voy a hacer un ramo añadiendole una ramita nevada en el centro. Una vez que lo tengo así voy a estar alasando con este alambre limpia pipas así para unirlo. Esto es algo muy sencillo. He visto muchos de estos arreglos florales en las tiendas carísimos. Y yo se lo estoy enseñando a hacer muy económico reciclando y reutilizando. Y es así como se ve esta belleza en esta bandeja. Esta es una bandeja giratoria mis chicas. Por cierto el tutorial de cómo hacerla está aquí en el canal. Y los espejos los compré en eFavor Mark también. Y esto que ven aquí es una velita aromática que yo tengo. Y este centro de mesa o centro para mi comedor lo voy a estar dejando aquí. Y voy a encender esta velita para que aromatice mi hogar. Y mire que bonito se ve el florerito que acabamos de crear. Lo bueno de este ramo de flor es que podemos removerlo. Y colocarlo en otro jarroncito bonito que nosotros tengamos. Para la última idea estaré reutilizando muchas flores. Esta hermosa cinta que tengo de color rosa. Me costó 99 centavos. También voy a estar usando pega caliente. Y este sombrero que me lo encontré ahí en el garaje. Y ahora vamos a darle uso. Ya que no puedo salir a la playa, pues vamos a ocuparlo para otra cosa. También estos alambres limpia pipas que tengo yo aquí. Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar de guía el ramo más grande que tengamos de flores. Y le vamos a dar la forma del sombrero. Así arqueándolo un poco. Después voy a ir colocando otro ramo de flores. Si tengo este que tiene más. Y vamos a colocar unas amarillas. Ya esto, el color de las flores, pues es el que a usted le guste más. Y vamos a ir amarrándome, chicas. Pero encontré estos otros limpia pipa. Alambre limpia pipa que son en verde. Y pienso que funcionarían mejor. Así es que voy a ir haciendo este ramo así. Sujetándolo muy, muy bien. Y así voy a ir colocando las demás flores. Dándole la forma del sombrero. No se olviden eso. Hay que irlas arqueando a la forma del sombrero. Ya que tengo eso así bien formadito, he observado que en el centro como que queda un hueco. Entonces, con ese otro ramo, vamos a hacerle las hojitas así para arriba. Vamos a estar cortando con la cortadora de alambre. Así. Y vamos a cortar las flores que sean necesarias para rellenar esos vacíos. Y vamos a introducirlas así en el alambre sin que pierda la forma. Ahora, mis chicas y chicos, ya que esto está formadito, vamos a poner el sombrero así. A poner esa cinta que tiene el sombrero hacia arriba. Y vamos a medir una vez más. Ahora, vamos a remover ese colgante que tiene el sombrero. Y con la cinta que yo tengo, esa, vamos a hacerle un nuevo adorno al sombrero. Ya que me estaba equivocando yo. Pero vamos a pegarlo así con pega caliente. Así, alrededor de la parte de arriba del sombrero. Después de eso, en ese añadido, allí, vamos a colocar el arreglo de flores que hicimos. Y con los alambres limpia pipa y aprovechándoles de los huequitos que trae el sombrero, vamos a ir metiendo así alambre por la parte de abajo. Si usted no tiene ese alambre limpia pipa, no se preocupe. Usted puede ocupar cualquier alambrito que tenga ahí en su casa. Yo es porque esto ya lo tengo desde Navidad. Y voy a ir colocando varios alambritos así entre el sombrero y dejando un sobrante en la parte de arriba. Y la cantidad de alambres que usted vaya a introducir en el sombrero va a depender del peso de las flores que usted hizo. Si su ramo de flores o su arreglo de flores pesa mucho, pues coloque muchos alambres de esto. Yo aquí estoy colocando cuatro de ellos. Y una vez que lo tengo así, lo voy a abrir, voy a tomar mi arreglo de flores y voy a colocarlo así. Y voy a sujetar las flores hacia el sombrero. Y dígame si esto no se va viendo hermoso, si esto no grita a primavera, a alegría. Chicas, no se me pongan deprimidas porque estamos encerrados en nuestro hogar. Es mejor ponerse a crear cosas para poner nuestro hogar bonito y darle amor. Miren que hay que darle gracias a Dios que estamos en nuestra casa porque a veces pasa la gente trabajando tanto y ni disfruta su hogar. Entonces este es momento de limpiar nuestra casa, de adornarla, de sentirla un hogar. Aquí quedó un huequito, entonces voy a estar cortando una flor más o una rosa más. Y voy a estársela metiendo en ese huequito para que no se vea dónde empieza y dónde termina mi arreglo de flores. Con la misma cinta voy a estar cortando un trozo y voy a estar haciendo así como una V. Y voy a estárselo pegando con silicón caliente así en la parte de abajo. Voy a estableciendo un corte así diagonal en la punta de la cinta o el ribbon. Y voy a doblar un poquito y ya voy a sujetar un poco más la cinta para que no se vea así tan floja con un poquito de silicón. Y así va quedando esta hermosura ya terminado. Es así como se ve y ahora vamos a colgarlo. Y yo quedé totalmente encantada, enamorada de esta hermosa manualidad que he creado utilizando un sombrero viejo y reutilizando las flores que ya tenía en mi hogar. Déjeme usted en los comentarios cuál de las tres ideas le gustó más. Y bueno mi gente bella, esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor la invito a que se suscriba a mi canal, que active la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. Y la invito a que me siga por mi Instagram también. Allá me encuentra como coni.maradiaga. Y si hace una manualidad inspirada en la mía, me la comparte por allá. Y yo con mucho gusto la estaré compartiendo en la historia de mi comunidad de Instagram. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Y yo la veo en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.